Muchos ya saben usar por qué para expresar una causa. Yo estudio porque tengo un examen. Yo toco la guitarra porque me gusta la música. ¿Sabías que también podemos usar la palabra como para expresar una causa? Como tengo un examen, yo estudio. Como me gusta la música, yo toco la guitarra. Presta atención a los siguientes ejemplos. Yo tomo agua porque tengo sed. Como tengo sed, yo tomo agua. Mi perro duerme porque está cansado. Como mi perro está cansado, duerme. Mi madre lee un libro porque le gusta leer. Como a mi madre le gusta leer, ella lee un libro. Presta atención al orden de la oración. Efecto más por qué más causa. Mi amigo duerme porque está cansado. Como más causa, más coma, más efecto. Como mi amigo está cansado, él duerme. Tarea. Haz una oración con por qué y cómo. Y si quieres ver más videos como este, haz clic aquí. Nos vemos pronto. Chau chau.